Tu trayectoria política Enrique Aubry de Castro Palomino Vicecoordinador de la fracción del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista Soy diputado federal por el Distrito 14 de Guadalajara, Jalisco Fui regidor en el Estado de México Después fui diputado local en el Estado de Jalisco Presidente de mi partido en el Estado de Jalisco Dos veces presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Jalisco Presidente de la Junta de Coordinación en dos ocasiones también Y hoy gano un distrito por mayoría que hace 18, 21 años no se ganaba Que es en el centro, en el corazón de Jalisco, por la Minerva, que es el Distrito 14 Más allá de la política, ¿quién eres? Soy un joven, un joven como muchos jóvenes de nuestro país Con ganas de ver un nuevo México, con amor a mi patria Con ganas de ver oportunidades para los jóvenes, para las nuevas generaciones Y alguien que todavía crea en la esperanza Alguien que con esfuerzo cree que en conjunto con los demás jóvenes y con la gente de la tercera edad Porque hay que recordar que la juventud no está en la edad, está en la actual Podemos recuperar esos valores que se han perdido Podemos recuperar esa inseguridad Ese país perdido que muchos creen Lo podemos llegar a recuperar y tener más oportunidades para todos Eso soy, soy un joven común y corriente Que me gusta el deporte, que me gusta la música Que me gusta ver por mi país Y bueno, que soy muy apasionado en lo que hay Tus objetivos en la legislatura Bueno, ver por los intereses de la ciudadanía Velar por los intereses de los mexicanos Como lo he venido haciendo por los jaliscienses Y obviamente, representar dignamente al Estado de Jalisco En este honorable Congreso de la Unión Hay muchas problemáticas que tiene mi Estado Que tenemos que trabajar en conjunto El tema de seguridad todavía hay tranquilidad Pero si no nos ponemos a trabajar en conjunto Se va a perder como se ha perdido en muchos estados de la República El tema de la seguridad Es un tema que nos pesa a todos Tú ves a los niños, les da miedo ya salir a jugar Tú ves a los ancianos, les da miedo salir al mercado Tú ves al papá, la mamá Pues sale con el miedo a no regresar a su casa Y bueno, es un tema que a todos nos afecta Es un tema que a todos nos da esa incertidumbre, ese miedo Y que hay que trabajarlo Pero la única manera que lo podemos solucionar Es trabajando en conjunto Trabajando a la mano con las diversas fuerzas políticas Y sacar adelante ese tema Que es una prioridad para nuestro país Mira, la reelección es un tema a discutir Es un tema que creo Que si tú haces bien tu papel Y la gente quiere que te quedes Ellos son los que van a decidir Y si no, te tendrías que ir Hay que entender que nosotros somos voceros de la ciudadanía Tú te debes a la ciudadanía Y nosotros tenemos que dejar esa opción Al ciudadano que elija y ellos decidan ¿Por qué los legisladores tienen tan mala imagen? ¿Por qué creo? Porque siempre estamos en dimes y diretes Siempre uno vela por los intereses personales partidistas y de grupo Tiene esa imagen porque siempre estamos en los escándalos ¿Es justo el sueldo de los legisladores? Mira, si tú trabajas y desquitas tu sueldo Sí, si no, obviamente que no va a ser justo Obviamente que a la persona que no trabaja Y le pagas en ningún empleo Va a ser justo, al contrario ¿A quién le debes tu puesto? A la ciudadanía Fui electo a la ciudadanía Pero también la oportunidad que me dio mi partido Al representarlo, el Partido Verde He asumido esa postura del medio ambiente ¿A qué político vivo admiras? Político vivo Bueno, muerto Benito Juárez Y vivo, hay muchos Al diputado Escobar lo admiro Te puedo decir, varios políticos que también tienen que admirarse Pero bueno, me acuerdo más de gente que ha muerto Bueno, El Principito Porque fue el primer libro que lees El Príncipe de Maquiavelo El Arte de la Guerra Los de Abajo Y me acuerdo de esos libros que me han marcado Siempre me gustaron Y lo sigo leyendo de vez en cuando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!